En Amores con Trampa Aquí dice, tintorería Y tú la lavaste a mano Y la planchaste, la quemaste A ver, usted está preocupada por lo que pasó en la empresa en la mañana, ¿verdad? ¿Para qué le digo que no, si sí? Si yo pierdo a mi María Si pierdo a mis hijos Me pierdo a mí mismo Este lunes